Vamos a preparar marmitaco de atún o bonito. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de atún o bonito fresco, una cebolla gorda picada, un pimiento rojo picado, un pimiento verde picado, dos tomates rallados, la pulpa de un pimiento choricero, dos dientes de ajo y cuatro patatas medianas. Ah, y que no se nos olvide, un vasito de vino blanco. Comenzamos echando en el fondo de una olla grande bien de aceite, cubriendo el fondo y lo ponemos a calentar. Añadimos toda la verdura picada. Echamos un poco de sal para que se ablande mejor y lo vamos rehogando a fuego medio. Por otro lado, en un mortero echamos la carne del pimiento choricero y los ajos picados. Y lo majamos un poco. Lo reservamos. Y cuando la verdura esté bien pochada, añadiremos los tomates rallados y un poquito de sal. Añadimos ahora el majado de pimiento con ajo. Y lo tenemos un par de minutitos más. Ahora es el momento de añadir el vino. Y lo ponemos a fuego fuerte para que evapore el alcohol. Mientras, desgajamos las patatas con el cuchillo para que a la hora de cocer suelten un poco de almidón y espesen el guiso. Las echamos a la olla y añadimos el agua, que las cubra. Y sazonamos de nuevo. Las ponemos a cocer y las tendremos entre 20 y 25 minutos hasta que la patata esté hecha. Comprobamos con un tenedor, por si tenemos dudas. Y hecho esto, añadimos los tacos de atún. Y los tendremos cociendo solo 3 o 4 minutos. Enseguida apartaremos el fuego, porque si no se nos puede quedar seco y correoso. Lo quitamos pasados los 3 o 4 minutos y lo dejamos reposar un poquito antes de servir para que esté más rico. Es un guiso delicioso. Gracias. Gracias.